El parricidio de Delviso y el horror que aumenta ante cada revelación La policía dice que había un cráneo y pedazos de cuerpo de ella Descuartizaron a sus padres y después los quemaron ¡Vamos! 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 Detrás de esta fachada donde las víctimas y sus hijos vivían Se escondía un plan macabro Madre y padre habían desaparecido el 1 de septiembre en Delviso Eran hermanastros y pareja Ella lo acusa de haber matado a sus padres y de obligarla a limpiar la escena Le disparó un disparo en la cabeza ¿Y a la mujer cómo la mataron? Recibió un disparo Estaba semiviva y recibió otro disparo en la cabeza Leandro Acosta de 22 años Pasó absolutamente de todo Y hay vecinos que vieron fogatas en la casa en días previos El parricidio de Delviso Y el horror que aumenta ante cada revelación Encontraron restos humanos carbonizados Descuartizaron los cuerpos e intentaron quemarlos para hacerlos desaparecer Restos descuartizados, quemados ¿Qué se encontró en el interior de la casa? Tres hachas, un machete y dos palas Yo quisiera hablar con mi sobrina y preguntarle de frente a frente por qué hizo eso ¿Cómo te llamas? Leandro Yamil Acosta ¿Qué edad tenés Leandro? 29 ¿Dónde naciste? En Chaco, Saspeña Yo estoy acusado de doble homicidio Homicidio agravado por El Vínculo y Homicidio Simple ¿Quiénes te criaron? Mi madre y diferentes padrastros que tuve a lo largo de la vida Ella se llamaba Miriam No era una persona muy afectiva Por ejemplo, yo no le decía mamá Nos hablábamos de nombres Miriam, buen día Buen día Leandro Ella no era una persona afectiva Yo no le decía mamá ¿Dónde vivieron? Pesona Norte Tortuguita, Delviso Un montón de localidades Hasta que se juntó con la última pareja Tu último padrastro ¿Cómo se llamaba? Ricardo Klein ¿Que se conoce con tu mamá dónde? En un boliche creo En un boliche Ricardo Klein a su vez tenía hija Sí, mi hija se llama Karen Nos hicimos amigos y después nos hicimos pareja ¿Empezaron a ser novios entre ustedes? Sí Ella tenía 16, yo 18 18 Todo el barrio, todo el mundo sabía Éramos pareja ¿Ya existían esos dos hermanitos más chiquitos? Sí, Ignacio y Estefanía Son mellizos Ellos son hijos de ese matrimonio Exacto ¿Convivían todos juntos? En el último tiempo, sí Desde que empecé a vivir con mi vieja y con mi padrastro Especialmente empecé a notar un maltrato físico y verbal hacia los chicos muy fuerte Golpes A mi hermana le llevaba la contra en algo y las amarreaba de los pelos Y obligaban a los chicos de manera ridícula a juntar basura La comida podría de la calle y la ponía en la heladera Y le obligaba a los chicos a comer eso Habiendo cosas y habiendo plata para comprar cosas Y yo ya ahí empecé a notar cosas raras, viste Por ejemplo, que está la nena en la ducha y se le mete mi vieja Cuando Karen la peinaba se le empezaba a caer el pelo Se le empezaba a caer el pelo Yo empecé a pensar lo peor Que la estaban conociando o algo por el estilo ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué pasa ese día? Voy al baño Yo agarro y salgo del baño y escucho a mi padrastro le dice ¿Qué pasa con Leandro y Nacho hoy? Mi vieja estaba de espalda No, hoy se van a la tarde, se van a jugar al club Y Karen va a laburar Y bueno, porque hoy me la voy a c*** la Estefanía, dice ¿Cómo? Hoy me la voy a c*** la Estefanía, dijo Cuando yo escucho eso, la corro así a mi mamá ¡Bum! Piña en la cara Y nos empezamos a agarrar así, a darnos En una secuencia mi mamá me agarra así, atrás de los brazos Viene el otro y me emboga Me tiró como tres metros Y me dice, Leandro no te metas No son tus hijos, me dice Agarré, me levanté y me fui Cuando salgo así, lo miro a los dos nenes Me agarré una calentura hermano ¿Y qué hiciste? Se puso blanco y después Karen dice que me vio matarlo Matarlo ¿Alguien? Sí, pero yo no me acuerdo Te puedo describir las imágenes que tengo en la cabeza A ver, ¿qué ves? Dos cuerpos hinchados Karen llorando Un par de imágenes de todo el piso con sangre Eso sí me agordo Es un olor a sangre Por lo general, los autores de estas escenas criminales Desorganizadas Son personas que pierden en ese momento El contacto con la realidad Y su juicio crítico se encuentra alterado ¿Y con qué los cortaste? No me acuerdo ¿Te acuerdas de haber ido a comprar Alguna herramienta? No, pero me dijeron que están las grabaciones del tomo Me dijeron que me vieron cruzar con un machete, con un hacha ¿Qué te acordás? Muralla de fuego como de 8 metros Los cuerpos quemándose ahí en el patio de mi casa Prendía fuego los cuerpos Sí, los cuerpos Impresiona mucho cuando él describe de forma vívida La sangre y más aún La emoción que él pone al describir el fuego Que después encontraron 16 bolsas de ceniza en un... En un masural, yo fui ahí ¿Vos fuiste? Sí, las vi Karen dice que esto duró un lapso de 13 días ¿Y por qué no te denunció ella a vos? En ese lapso de 13 días, yo la tenía a Karen amenazada Nos relata el odio hacia el padre Pero en definitiva el resultado fue que se quedó con las dos mujeres de su padrastro Cuando vino la policía estaban los pedazos, los restos ocios que encuentran, por eso mi esposa ¿Qué estaba dentro de tu casa? Los restos ocios Había pedazos de seres humanos Había pedazos de seres humanos ¿Sos consciente de que mataste a tu mamá, a tu padrastro y que por lo menos los prendiste fuego para descartarlos? ¿Sos consciente? Sí ¿Te jode, te duele, te importa? Me molesta mucho ¿Qué te molesta? Perdí contacto con los chicos Pero yo te pregunté otra cosa Si te duele la muerte de tu mamá y de tu padrastro Impresiona la intensa convicción subjetiva que tiene cuando habla del arrepentimiento de sus actos Y qué repercusión tuvo en la vida de los otros Pero no se observa un remordimiento por haber matado a esas dos víctimas Mirá, yo no tengo ni siquiera visita acá, o sea, no... ¿No te visita nadie? Nadie ¿Nadie, nadie? Acá en la cárcel... No te voy a mentir Aprendí mucho de la Palabra de Dios Y... Eso me da esperanza Gracias Váyalo Mauro, me deja impactada escuchar el testimonio por primera vez de este hombre ¿Qué va a pasar con él? ¿Por qué todavía no llegó al juicio? Ahora se viene en mayo Se va a debatir seguramente, inimputable o no Y claramente en esta entrevista, que es una entrevista periodística Despega a su media hermana todo el tiempo diciendo, ella no tuvo nada que ver Pero ella también va a juicio, está en libertad, la media hermana y va a juicio Y como final de esta historia, aunque parezca increíble Al fiscal que investigó el caso, lo procesaron por haberse robado 8 mil dólares de la escena del crimen Si algo le faltaba a esta historia Increíble, gracias Mauro Comaná